Esta noche vamos a iniciar, re-iniciar con sabor, nada más y nada menos, una cumbia con trompetas, ¡vamos a bailar! Viene el agua characa esta noche Venga con sabor esta noche Venga con sabor, re-iniciar con sabor, nada más y nada menos, una cumbia con sabor, ¡vamos a bailar! Venga con sabor, ¡vamos a bailar! Venga con sabor esta noche Una vez yo me enamoré Escucha la letra Esta noche ya nos acompaña el sonido caprichoso Vaya con sabor Una vez yo me enamoré Una vez yo me enamoré Una vez yo me enamoré Yo me enamoré Una vez yo me enamoré Una vez yo me enamoré Una vez yo me enamoré Si me enamoré Y mi corazón Y mi corazón No quiere saber Vamos a bailar Próximo saborito de gloria, allá nos vemos, el asafrán aculco, vaya con sabor, vaya con corazón, un pedo y todo, vaya con ¿Quién es ahora? Próximo saborito de gloria, allá nos acompaña, la gente de Villa del Carpón, publicidad de Scribdán Próximo saborito de gloria, allá nos vemos, el asafrán aculco, vaya con ¿Quién es la guacharaca? Próximamente, Omon Roca, sonido Fánica 97, en el aniversario de Estrella Chigana, viene los tambores, que sonen los tambores, que sonen los tambores, que sonen los tambores, ¡Viva conmigo! 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 la banda de la Unión Americana, para mi coca de patatas, el famoso Chiquillo, el famoso Leonel, mucha lavanda, toda la familia Valencia de la Unión Americana, dale con sabor. La banda de la Unión Americana, para mi coca de patatas, el famoso Chiquillo, el famoso Chiquillo, el estrella Chiquitana.